¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir Que no hay más que pedir Regalitos así te comís Aunque a veces no sepa qué son ¿Quieres no sepa más? Tengo 20 Pero yo en verdad Quiero más Estudiar qué hay por saber Con mis preguntas y sus respuestas ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? Lo podré ver Cuando me iré Quiero explorar Sin importarme cuando volver En exterior Quiero formar Parte de él Un mundo ideal Allí mil cosas voy a ver Soy como azul estrella Ya que se va Y nunca será igual Ya otra vez Cada vuelta es sorpresa Cada instancia un relato Hay que seguir sin fin Hasta el confín Juntos en un mundo ideal Y yo Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartí Que compartí Que alcanza Que contempla Tu junto a mí De día ya me he aprendido Siempre inicio Dios hermoso Mi mente dice Ten cuidado Porque no todo es maravilloso Oh no Sabemos que ya no quieres Cierras bravas No aceptaremos Darte cuenta Que no No Oh no Oh no Si te sientas Muy enamorada Estás No Oh no No vayan a oír Que lo digan No, no Ya olviden de tus sonrisas De amor No insistan más No diré que es amor No pilla más Que lo digan No aranza más Que lo digan Su orgullo No deja que a mí me abro Oye, ¿te dijo algo Un poco loco? La locura me encanta ¿Sabes qué raro? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Entonces están mis Sandwiches Eso quería decir No había encontrado Quien pensara Como yo Sí Igual que yo Estamos sincronizados Y alguien puede explicarlo Que así Debía pasar Digo adiós Digo adiós Digo adiós El dolor que sentí Ya no hay que sufrir Todo se acabó La fuerte es el amor La fuerte es el amor No hay que escuchar No hay que escuchar Más Por ti Por ti Por ti Por ti La fuerte es el amor Oye, te digo algo Un poco loco Serías mi esposa ¿Te cuido algo Un poco más loco? Sí Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas pronto Cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Vibra soy Vibra soy Surgiré como el despertar Vibra soy Vibra soy Se puede chica y vial Firme así A la luz del sol La tormenta habrá El frío es parte también de mí Salud La tormenta habrá Crépeta habrá Quintena 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 Gracias.